¿Alguna vez has escuchado la expresión, es todo un Casanova, te comportas como un Casanova, fulano de tal se comporta como un Casanova? Pues esto se debe gracias a ella como Casanova, fue un libertino seductor que estuvo 132 conquistas amorosas. Quien yo no voy a hablar de la vida de este sujeto, porque este video va centrado en cómo seducía a este hombre, así que vamos allá. Como podemos ver, Casanova no era físicamente atractivo, pero ¿cómo entonces logró tener 132 conquistas? Casanova tenía unos métodos, y a esos métodos es lo que voy ahora. El mismo escribió, el cultivo de los placeres de los sentidos fue siempre mi principal propósito en la vida. Sabiendo que está personalmente calculado para complacer el bello sexo, me empeñé siempre en agradarme. Con esto te da a entender que Casanova era un hombre que se interesaba en los deseos profundos de las demás personas. Él investigaba sobre sus víctimas, sabía lo que exactamente ella anhelaba más, y a partir de ahí trabajaba en ello. Hacía despertar ese deseo profundo, pero curiosamente no lo hacía para acostarse con ella, sino que lo hacía para que ambos se divirtieran. Casanova lo hacía para divertirse, era todo un aventurero. De lo más mínimo, lo disfrutaba completamente. Ahora, ¿cómo podemos usar este método en la actualidad? Diría yo que la actualidad es mucho más sencillo, porque hoy en día las personas están constantemente compartiendo lo que quieren en sus redes sociales. O sea, constantemente nos están dando un preview de las cosas que anhelan más en su vida. Así que podemos trabajar desde ese punto. Lo claro está que no vamos a conquistar a esta chica poniéndola en un pedestal, o llevándola a París, o cumpliéndole su mayor sueño de ir a un concierto. No, ese no es el punto. El punto aquí es algo que tú te sientas cómodo haciendo de manera divertida, porque esa es la clave aquí, diversión. Tengo una amiga que yo la llamo la chica profesionista. De hecho, si estás viendo esto, no. Porque esta chica tenía todo su momento ordenado. Tenía la hora exacta para comer, para cenar, para desayunar, para leer y para estudiar. Inclusivamente para todo. Pero esta chica no era feliz del todo. En su vida ya era algo monótono. La hora exacta, lo que tenía que hacer, dónde tenía que ir y todo. Así que ella necesitaba algo en su vida, y por suerte yo descubrí que era lo que necesitaba en su vida. Y era un poco de caos, un poco de rebeldía, fuera de la monotonía. Así que un día de día, chica profesionista, hoy vamos a improvisar. Así que me la llevé y fuimos a diferentes lugares. Y lo que fue lo mejor de todo esto es que ambos la pasamos genial. Ambos tuvimos el mejor momento de nuestra vida en ese entonces. ¿Y qué me bastó exactamente hacer a mí? Unos días antes, llamar al lugar, descubrí cuál era los mejores lugares de ese pueblo, las mejores vistas, y simplemente llevarlas allí. Y como dije, ambos por consecuencia tuvimos la mejor aventura. Como les había dicho anteriormente, chicos, Casanova era completamente aventurero. Es decir, que todo lo que hacía era súper dramático. Le encantaba la dramatización. Él no decía con qué mujer estaba, pero las mujeres difundían que estuvieron con él. O los esposos de estas mujeres descubrieron que estuvo con Casanova y querían buscarlo para matarlo. Porque Casanova no hablaba sobre eso, pero los esposos claramente hablaban de eso porque se habían acostado con sus mujeres. Y estos hombres que no pudieron hacer con la fortuna de seducir mujeres hacían una técnica súper barata que era que les decían a las chicas ¡Eh! Yo conozco a Casanova. ¡Ah! ¿Sé que Casanova es así? ¡No conozco! ¡Soy su amigo! Porque las mujeres cuando escuchaban ese nombre, Casanova, Casanova y Casanova, ellas sentían dentro de su cuerpo una pequeña, grandiosa... Y estos hombres querían aprovecharse de eso. Ellas sentían esto ya sea si lo habían conocido o no. ¿Qué te... Quiero... Quiero que sea mío, por favor, papá. No puedo ser feliz con otro hombre. Mujeres no sabían quién era realmente Casanova. Si diariamente escuchaban que Casanova estuvo con tal mujer... ¡Casanova! Dime que soy la única. ¡No eres! Pero estas mujeres no tenían nada de malo en decir sobre Casanova. Es decir, ellas no tenían que decir... Él fue un patán, él fue un egoísta, un idiota, un malhumulado, me tocó sin mi consentimiento. Al contrario, Casanova mejor. Fue la mejor aventura de mi vida y no me arrepiento. Si tengo que volver a hacerlo, lo haría otra vez sin pensarlo, sin dudarlo. Eso era lo que tenían que decir de Casanova. Casanova sabía qué hacer antes de terminar ese capítulo. Él no se iba así y ya simplemente cerraba el capítulo de manera pasiva. Él les decía, grandioso que la pasó, lo grandioso que fue esa mujer, que esperan nunca olvidarla. Esto a las mujeres les enloquecía porque Casanova no se iba así bruscamente. Se iba dejando las puertas abiertas para una posible aventura. Estas mujeres no aguantaban el deseo de contárselo a las demás amigas. Y así Casanova creó una reputación. Las mujeres no tenían nada de malo que decir sobre él. Y bien, en la actualidad es algo que hemos olvidado por completo. Hay muchas mujeres que tienen una pelea de odio contra los hombres. Y esto podemos verlo en la típica frase de Todos los hombres son iguales. Él se marchó y se lo contó a sus amigos. Y realmente es muy cierto. Muchos hombres hacen eso. Están con una mujer una noche, se van y rigan todo lo que hicieron a sus amigos. Y estos hombres simplemente van a ser alabados por otros hombres. Fuera de ahí, no. Las mujeres no van a querer que se cuenten historias malas sobre ellas Por algo que ambos querían en ese momento. ¿Pero qué tal si hacemos todo esto de manera diferente? O sea, de la manera en que Casanova lo hacía. Siempre he tratado de cerrar el capítulo con las mujeres que he estado de manera pasiva. Porque sí, ella no va a poder aguantar la increíble aventura que tuvo contigo. Y es muy probable que eso se lo cuente a sus amigas. ¿Quién sabe? La amiga o la amiga de su amiga termine buscándote a ti. Porque claro, fue algo de una noche. Esa mujer haría lo impensable contigo. ¿Quién sabe? Podría pasar un... Yo soy Heredia Rodríguez y nos vemos en la siguiente. Adiós.